¡Suscríbete! Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto, eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar. ¿Es una orden, teniente? Sí. No, es solo que quiero decir, no, no es una orden. ¿Y entonces? Bueno, no sé, ¿me vas a llevar o no? Abrígate bien, empaca ligero. Oye, Dick. Ay, por Dios, si dices gracias una vez más, yo... Avísame cuando estés lista. ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí, gracias a Dick. Digo, el Cabo St. John he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue en lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo. ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. No sé. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. ¿Sabes? He estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No o qué? Solía pensar lo mismo del club bigot. Ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente. Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. ¿Sabes? En realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thilson. Bien. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. ¿Problemas de osos? ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. ¡Cabo, qué hace ahí! ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará cómo lo tomará Matt. El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada. Es que... Es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? Es hermoso. Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso. Que... que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. No lo sé. Solo... Soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Busser se jodió y tuve que... No iba a dejarlo morir. Así que lo vi luchar para seguir adelante cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería. No quería decepcionarlo. Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que... que seguías con vida y... Entonces... fue cuando en realidad quise... Cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los mongrels. Y... eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría. Pero así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿lo sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, Deacon. Sí podemos. Intentas convencerme a mí o a ti. Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los freakers, querían ser como ellos. Y, eh... Ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. Ok. Oye, espera. Esto está un poco apretado. ¡Rayos! Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknap, que Busser y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de Nero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. ¿Qué pasa? Oye, esto parece familiar. Sí, sí, aquí arriba. Nunca pensé que volvería a este lugar. Ok, bien, aún hay energía aquí. Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sara Irene Whittaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Por favor, espérenme. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante, Aerie. No es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Aerie? Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sara debería estar... seco y... Ese sistema de irrigación está automatizado, así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que... nadie habita aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios, diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! Agáchate, agáchate. ¡Vamos! ¡Vamos! Sara, ¡vamos! 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 ¡Sara! Malditos cuervos. Malditos cuervos. Están infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara, estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban aquí intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? Ah, no sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. Sara Ayrin Whitaker, dos cero cero siete seis cinco nueve. Mierda. Esta no está funcionando. Vamos, hay otra por aquí. Así que, ¿por qué? ¿Cómo la llaman? Ayrin. ¿Por qué Ayrin funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente, me sorprende que siga funcionando. Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema. Y eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, ¿qué, dos años? Maldita sea, no sé por qué no está funcionando. Oye, Sara. ¿Qué? ¿Recuerdas que dijiste que nadie entraría aquí? Sí, ¿por qué? Tal vez ya están aquí. Hijos de puta. Tenías razón. Los cabrones me dejaron afuera. ¡Oye! ¡Oye, déjanos entrar! ¡No te vamos a lastimar! ¡No vinimos a quedarnos! ¡Déjanos entrar! Oye, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, sí tengo una idea, vamos. Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento. Pero, ¿por qué no bloquearon esa también? No sabemos si ellos bloquearon algo. Tal vez puede ser un problema técnico. Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear. Son protocolos de seguridad de Cloverdale. Ahí está. Solo tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí. Espera, espera. Puedo darle al cerrojo. Buen disparo. ¿Lo habías hecho antes? Sí, un par de veces. Sí, no estoy seguro de esto. Déjame ir primero. No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento. No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja. Conozco a estas personas y si Jim está ahí, nos dejará pasar... ¿Jim? ¿Jim, el policía? ¿Jim? Jim, el que casi me disparó cuando intenté recogerte esa vez. Dí con eso hace mucho tiempo y han cambiado muchas cosas desde entonces. Sí, no para bien. Sara Irene Whittaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes, Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Booth. Su último inicio de sesión fue hace siete minutos. Por favor, espere. Ves, te lo dije. Debió haber un error o algo así. ¿Listo? ¡Al suelo! Escóndete. ¡Ese hijo de puta! ¿Qué decías? Sí. ¡Vuelvo! Si este mundo me ha enseñado algo, es a no confiar, a esperar lo peor. Sí, ahora entiendo lo que dices. Quédate aquí y cuídeme. Haz lo que puedas para despegar. Bien. Empezaré cuando esté despido. Tengo pocas municiones. Contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está perdida. Oye, si puedes dispararles a esos malditos altavoces. Su voz me está volviendo loca. A mí también. Alerta. Podría necesitarlo. Se llamó a emergencia. Lo tengo. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Está despejado. Ya voy. Esos eran todos. Se hicieron municiones en España. Personales de munición. Diríjase al enemigo. Ya cayó, ya cayó. Mierda. Está despejado. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Ya voy. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Hay que subir las escaleras y aprovechar el puente. Bien. Voy contigo. Sí. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencia. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. ¿Crees que está ganando? Diríjase al edificio. ¿Qué es ahora, eh? ¡Vamos, maten! ¡Mierda! ¡Ja! Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. ¡Sí! Está despejado. ¡Mierda! ¡Ya voy! Está en camino. Retírese y no será lastimado. Está cerrado. ¡Espera! Sara Irene Whittaker. ¡20-07-6-59! Alarma de nivel 4. Sara Irene Whittaker. Se hicieron múltiples disparos. La seguridad fue violada. Personal de seguridad. Diríjase al edificio. Del centro de Cloverdale. Repito. Anular identificación. 2-0-0-7-6-5-9. Anular. El protocolo de seguridad. Alfa 7-6-1 fue anulado. Advertencia. ¡Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos! No debieron haber bloqueado la seguridad interior. Advertencia. La fuerza letal está permitido. Sí, pero esta vez... Déjame ir primero. Oye, esta vez entremos juntos. ¿De dónde diablos vienes? Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. Está en camino. Retírese y no será lastimado. Mierda. Francotiradores en las azoteas. ¿Qué dices ahora? Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron... ¡Hay más de ellos! Personal de seguridad. Diríjase al edificio de base. ¡Me dieron! Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Alerta. Alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. Otra vez. Sara Airinguitaker. 2-0-0-7-6-5-9. Alola la seguridad y deshabilita la maldita respuesta vocal. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Bueno. ¿Lista? Sí. ¡Ya entraron! ¡Ya entraron! ¡Cierren esa maldita puerta! ¡Ahora! ¡Jim, espera! ¡Ese hijo de puta! Alerta. Bueno, justo como dijiste, han cambiado muchas cosas. La policía. Y no será lastimado. Aseguramos de que no haya nadie. Sí, manos a la obra. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de mantenimiento. Está bien. ¡Despejado! Aquí también. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. La fuerza letal está permitida. Alerta. Está despejado. Alerta. Se llamó a emergencias. ¿Qué están esperando en el ato? La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Vamos, intentemos con la puerta. Sara Ayrin Whitaker. Dos cero cero siete seis cinco nueve. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Acceso. Personal de seguridad. Sara Ayrin Whitaker. Su autorización de seguridad fue revocada. Para obtener ayuda, consulte a un administrador de sistemas. ¡Maldita perra! Oye, oye. De cualquier forma, ir por ahí hubiera sido una trampa mortal. Todas las armas del otro lado de la puerta apuntan aquí. Necesitamos un mejor plan. Ah, ¿sí tienes uno? Ah, bueno, quizá haya alguna manera de llegar a esa azotea desde aquí. Por aquí. Alerta. Alerta. Se llamó AMC. Aquí hay una cornisa. Deberíamos poder subir al techo desde la unidad de aire acondicionado. Querrás decir que tú podrías subir desde ahí. Escucha, quiero que vayas allá arriba a detener los disparos. Mantén su atención. Cuando todos estén viendo hacia arriba, entraré desde aquí y los tomaré por sorpresa. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Personal de seguridad. Diríjase al edificio de Macri. ¿Qué cosa? La puerta está cerrada, ¿recuerdas? Mierda. Vamos, vamos, tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué? Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Pon tu mano en el lector. Alerta. Alerta. Espera, ¿qué haces? Ya entré. Loquearon la seguridad, pero olvidaron los códigos de administrador. Puedo darte un código temporal. Aquí está, Dikon. ¿Listo? Sí. Tu nombre completo y el siguiente número, 5429009, ¿entiendes? 5429009, ¿está bien? Diríjase al edificio de Macri. Sí, vamos. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. Ven, necesito que me ayudes a subir. Bien, espera. Alerta, alerta. Se llamó a emergencia. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. No. ¿Listo? Sí. ¿Todo listo? Sí. Espera hasta que atraiga su atención y entras. Oye, no te arriesgues. ¿Bromeas? Es lo único que hago en estos días. Bien. Vamos. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. ¡Chimur! ¡Sé que estás ahí! ¡Brotéctame, maldita sea! Deacon Lee, St. John. Identificación número 542-9009. Buenos días. Deacon Lee, St. John. Bienvenido al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood. Este es su primer inicio de sesión. Por favor. ¡Vamos, atrápela! Se activa respuesta vocal. ¡Condición, Chim! ¡Escúchame! Alerta. ¡Al diablo contigo! ¡Debiste irte cuando aún podías! ¡Señor de seguridad! ¡Diríjase al edificio de Manten... ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuego te loco! ¡Condición! ¡Hierda! ¡Aquí puedo moverme! ¡Jóte! ¡Rudeando! ¡Habrá fuego! ¡Muéve que te está rodeando! ¡Vamos, atrápela! ¡Vamos, atrápela! Inferencia. La fuerza letal está permitida. ¡Encíselo! ¡Mátelo! ¡Ya atenté! ¡Mátelo! ¡Bajo! Se llamó a emergencia. ¡Eso ya está hecho! Retírese y no será lastimado. Este vas a ganar. Ese fue el último. Espera aquí. Te lo traeré. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal como los intrusos. Advertencia. La fuerza letal está permitida. ¡Las manos! ¡No disparen! ¡Las manos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Levántate! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Maldición! ¡Dije las manos! Está bien. Está bien. Sólo díganme qué quieren. Ok. Ok. ¡Está limpio! Sólo nos estábamos defendiendo. Adelante, camina. Todas las personas muertas allá afuera, Jim. A las que les disparaste en la cabeza. No sé de qué hablan. ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué trataban de hacer? Ir a casa por sus familias, quizás traerlas de vuelta aquí. Pero tú no querías eso, ¿no es así? No, no, no podíamos arriesgarnos. Levántate. ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo. No me obliguen. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. Uno. No lo entienden. Dos. ¡No hagan esto! ¡Abre la maldita puerta! ¡Está bien! ¡Está bien! Espero que sepan lo que están haciendo. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que estamos haciendo. No tienen que hacer esto. Déjenme ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Vamos. Ya quiero largarme de aquí. Todo es verdad. No quería creerlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa. No entiendo tu culpa. Debí haberme dado cuenta cuando ingreso. Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí. Después todo cambió. Lo sellaron todo. Me quitaron mi autorización. Dios, David trataba de decirme lo que algo no estaba bien. Ok, ok. ¿Quién es David? David Gorman, un alumno en práctica de investigación. ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmacéutica y que éramos de alta tecnología y esa mierda y que había mucho dinero en juego y que era mejor dejarlo así. Pero no me escuchó. Hackeó el sistema, traspasó el cortafuegos, me dijo que este era un proyecto confidencial o algo así, no lo sé. ¿Qué es un proyecto confidencial? Sólo cálmate. Él quería ser el siguiente Edward Snowden. Él quería sacar todo esto a la luz. David Gorman expone el imperio del mal y salva al mundo y toda esa mierda. Y yo no lo escuché, Deacon. Le dije que estaba siendo paranoico. Y debió haber entrado aquí y obtuvo alguna muestra de lo que fuera que estaban creando aquí. Espera, no entiendo a qué te refieres. Poco tiempo después pude unir las piezas. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Farewell y fui a tratar de encontrar a David, pero ya se había ido. Se había ido hace dos semanas. Había una gran exposición ecológica en Portland. Debió haber ido a ver a un periodista, probablemente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Ay, por Dios. Y dos días después, dos días después, todos en la conferencia se infectaron, tomaron sus respectivos vuelos y se fueron a casa. Y a la semana, dos mil quinientos millones de personas murieron. Sara, esto no puede ser tu culpa. No pudiste detenerlo. No lo entiendes. ¿Qué hubieras podido hacer? Es la investigación, mi investigación. Era parte de esto. Deacon, yo fui parte de esto. Ellos, ellos me usaron. Oye, espera, espera un segundo. ¿Qué pasa? La cerca es eléctrica, es como las apagamos. Los relevadores de energía están cerca de los invernaderos. ¿Por qué? Ok. Es que hay mucha comida aquí. Pensaba en contactar a Busser, decirle a él y a Ricky, avisarle al campamento, los Lake. ¿Sí puedes con eso? Sí, claro. Ok. Estaré pendiente. De acuerdo. Busser, soy yo, Deacon. Cambio. Campamento Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Hola, es bueno oír tu voz, hermano. También me alegra oír de ti. Oye, no tengo mucho tiempo. La oficina de investigación en la que Sara trabajaba, la que está por Iron Boot, la que está por los muertos, ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no? Ahora escúchame. Hay mucha comida aquí, así que dile a Ricky y a Iron Mike que envíen a alguien. ¿En serio la encontraste? ¿Qué? ¿Encontraste a Sara? Sí, la encontré, Bussman, la encontré. ¡Eso es! ¡Es increíble, Dick! ¿Iban a regresar a Los Lake? No, no voy a hablar sobre eso ahora. ¿Dick? Sí. Dile... Dile... Que se cuide, ¿sí? Que se cuide. ¿Busser? Busser, Busser. Campamento a Lost Lake, cambio. Ah, diablos. Lost Lake, adelante. Ricky. Ok, pon atención. ¿Dick? Sí, soy yo. Escucha, hay una... Creí que no volverías a ver de ti. Iron Mike dijo que no regresarías. Oye, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La encontraste? Sí, sí, la encontré. Ricky. Me alegro, Dick. Tenías razón, lo logramos. Me alegra que ella también. ¿Dick? Sí, ok. Hay una granja, ok. Tiene electricidad y tiene cercas eléctricas. Cercas eléctricas, ok. Y si deciden venir, dile a Busser que es donde Sara trabajaba. Por Iron Boot. Él ya conoce el lugar. Si vienen hacia acá, encontrarán comida. Van a encontrar demasiada comida. Ok. ¿Cómo está él? Bien, bien. Adivina quién dejó a Iron Mike como líder de seguridad. ¿Estás bromeando? Vaya, es genial. Podrías decirle... ¿Sabes qué? Oye, tengo que irme, Ricky. Adiós. Oye, ¿sabes qué? Espera un segundo, un segundo. Eso que dijiste de encender una vela... Creo que tenías razón. Ya sé. Ricky fuera. Adiós, Ricky. Señor, habla Cody. ¿Dónde están? Uno de mis hombres me informó que atravesaron su puesto de control en el Paso Tilsen. Sí, Capitán. Hay un centro de investigación en Iron Boot. Es... Es como Sara, la Teniente Whitaker, dijo. Hay una pieza importante que necesitaba. Y ahí era el único lugar en el que podía conseguirla. Ella no contesta su radio. El coronel quiere saber por qué aún no han regresado. Dígale... Dígale que estamos en camino. El coronel quiere hablar con... Lo siento, Capitán. Se está cortando. Estamos saliendo. Senyon, fuera. ¿Hablaste con él? ¿Con Busser? Sí. Sí. Sí, sí. Le dije que estás bien y que estamos bien. Y que tengo que moverme porque hay que intentar cruzar el paso antes de que el clima empeore. ¿Qué opinas? No lo sé. Esto no luce bien. Pero podemos intentar, así que avancemos. En… … Selector庭. El Espírituaje es una palabra imposible. Selectora la Tierra. … Vamos a hacer una posiblia Oliver. Fue. Selectora la Tierra. La Tierra de la Tierra. ¡Aarson en los barcos. Despejado. Oye, ¿quieres venir a comer algo? Sí, dame un segundo. Todo lo que traía puesto está empapado. Disculpe. Ya necesitaba estar tibia. Sí. ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Sí, ok. Sí. Dios, ni siquiera tengo hambre. Sí, yo tampoco. Tienes for you? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! Música Música Espera un segundo, ¿quieres uno vivo? Es bastante difícil hacer pruebas en algo muerto. Toma. ¿Qué es eso? Es un sedante que te ayudará a mantenerlo quieto lo suficiente para traerlo. Estoy muy cerca, Deacon. Esta vez podría ser. Sí, señora. Deacon, cambio. Hola, estaba en camino para buscarte un newt. Genial. Hay uno en específico que necesito, ¿está bien? Espera un segundo, ¿un newt en específico? Al sur de aquí, justo al lado de la carretera, hay una cabaña de un antiguo balneario. Ahora alberga una colonia entera de niños infectados. De newts. Bueno. Háblame por el radio cuando llegues. Ahora afuera. Una colonia de newts. Por Dios, debo ver eso. Repórtate, señor. Hola, capitán. Estoy en una incursión para la teniente Whitaker. Estoy ocupado. Entendido. Repórtate conmigo cuando termines. Estamos listos para probar el arma de Weaver. Cobre fuera. ¡Ah, mierda! Bueno, es hora de que Sara derrote a Weaver en la competencia. Sara, ya estoy aquí. Bien. Busca a una chica joven que lleva una camiseta roja. Una de esas camisetas infantiles que tiene alguna frase o algo. Me sorprende que el coronel aún no haya quemado este lugar. Le dije a Matt que este lugar estaba fuera de nuestras manos. He estado haciendo pruebas de sangre en varios de los jóvenes. Los necesito para este suero. Bueno, ¿cómo se supone que conseguiré a la que quiere sin matar al resto? Mira, no sé. Solo... Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Necesito a la niña con la camiseta roja. Una recompensa. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Te tengo un pedazo de mierda, ¡oh, rayos! ¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Con un demonio! Hola, Capitán. Se rinó en mi moto. Me temo que el Coronel no permite mascotas en la isla. Ah, la teniente necesitaba un sujeto de pruebas vivo. Ustedes dos parecen llevarse bien. Tú y la teniente Wittaker. Yo solo hago mi trabajo, señor. Que sea profesional, Cabo. El Coronel no permite que los hombres enlistados y los oficiales fraternicen. No, no, no. No puedo hacerlo, señor. Así es. Muévete. Sí, señor. Ok. ¿Qué esperas? ¡Machúrame! ¡Susténlo! ¡Con fuerza! Hasta aquí llegó tu tranquilicente. Pues, ¿qué esperabas? Su cuerpo está bastante afectado. No pude conseguir la dosis correcta. Toma, espera. Sustén esto. ¿Te entiendo? Pues, aquí vamos. Todo por lo que he estado trabajando. ¿Cuánto falta? ¡Susténlo! 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 Ay, mierda. Ah, mierda. Mierda. Maldición. Oye. Uf. No sé qué pusiste en eso. Esa mierda actuó rápido. ¡Molcita sea! Espera. ¿Tú no haces un arma biológica? Ay, por Dios, estás intentando curarla. Pensé que, una vez que obtuviera la línea celular original de Cloverdale, podría crear anticuerpos para poder usar ingeniería inversa y… Dios mío. Y ahora, todo ese trabajo y todo mi esfuerzo fueron en vano. No puedo salvarlos. Nada podrá regresarlos a la normalidad. Tú puedes. Sobreponte. Intenta de nuevo. ¿No viste lo que acaba de pasar? Cada célula del cuerpo de esa niña explotó. Por eso no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la llamaste niña. ¿Sabes cuántas cosas de estas he matado? Y nunca se me había ocurrido ese detalle que tuvo familia. Conocí a una chica. Hablaba de los freakers como tú y los llamaba gente enferma. Pensé que era algo loco, pero los miraba igual que tú lo haces. ¿Piensas que estoy loca? No, no. Creo que eres la persona más cuerda que he visto en dos años. Todavía recuerdo la noche en que te perdí, pero… caigo en cuenta de que… que no fue la noche en que te dejé en el helicóptero. Fue la siguiente. Busser y yo fuimos al campamento de refugiados en donde se suponía que estarías. Y había freakers por todos lados. Los helicópteros incendiaron y había personas gritando. Así que peleamos y ganamos. ¿Y qué conseguimos? Cuerpos. Cuerpos en todas partes. Yo revisé cada cuerpo, cada cara. Debió haber miles de ellos, tal vez más. Revisé cada uno de ellos. Esa fue la noche en que te perdí. Y Busser… Busser estuvo… intentando calmarme por estos dos años, pero a mí me importaba una mierda todo eso. Y luego vi ese helicóptero de enero volando en el cielo y entonces tuve este sentimiento y pensé, ¡a la mierda! ¡A la mierda! Porque si está viva la encontraré, nos iremos lejos y nunca miraremos atrás. No quiero ser parte de la milicia. No quiero pelear en una guerra y no quiero vivir en un puto campamento. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Estoy aquí por ti. Por todo esto. Veo lo duro que trabajas, veo lo dedicada que eres. Las personas allá afuera solo intentan sobrevivir. Y tú intentas salvar al mundo. Sí, pues. No soy muy buena en mi trabajo. Pues sobreponte. Inténtalo de nuevo. Y nunca dejes de hacerlo. Iremos a Cloverdale, haré un mejor equipo. Buscaremos más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Claro que lo haría. Y lo haré porque tú confías en esto. No te rindas. Iremos hacia el norte. Si iremos hacia el norte, les diremos que vamos por provisiones. Sí, pero no volveremos. No, nos vamos a fugar. ¿Sabes que si nos atrapan, moriremos colgados? Que así sea. Señora. Sí. Dick, el coronel quiere verte. Allí estaré. Empaca lo necesario, volveré. Lo siento, órdenes del coronel. Matt, no puedes hacer esto. No me puedes tener aquí encerrada. Descansa el capitán. El señor le dijo a Noé. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿de qué estás hablando? Lo siento, teniente. ¡No puedes! ¡Coronel, espera! Oye. Está bien. Está bien. Señora, tengo los suministros que solicito. Vamos. Sígueme. Tengo un nuevo proyecto. Desarrollo un veneno. Escucha. Cuando lo tomes, tiene que ser con cuidado. Si no, podría matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Sí, señora. Bueno, ¿le gustaría probarlo? Adelante. Gracias, Cabo. Espero que hayas tenido cuidado. Esto es muy tóxico. Sí, sí, seguro, señora. Oye, tengo un plan. No tengo tiempo de explicarte, pero la próxima vez que venga, prepárate para alargarnos, ¿ok? Cabo. No le agradecí esta vez. Descansa. No puede hacer guardia o lo que sea que esté haciendo allá afuera. Órdenes del coronel. Tengo que vigilarla en todo momento. Pues al carajo con el coronel. Oiga, cuide su lengua. Las cosas están cambiando aquí. Y si no sigue las órdenes... Revisa que no haya nadie. Estás bien. No hay nadie. Ok. ¿Cuál es el plan? Necesito que empaques tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo saldremos de aquí? Está lleno de guardias. Oye, ¿confías en mí? O'Brien. Aquí estoy. Nos dirigimos al cono. Tenemos solo un intento. Enterado. O'Brien, fuera. ¿Quién es O'Brien? ¿A dónde vamos? No hay tiempo de explicar. Tienes todo. No vamos a volver. Sí, lista. Vamos. Ok, quédate cerca. Y si vemos a alguien... Oye... En caso de que no hayas leído mi nota. Entonces, ¿quién es O'Brien y cómo nos sacará? Te encontré gracias, O'Brien. Él era soldado de Nero. Estuvo ahí esa noche que te dejé en el helicóptero. ¿Nero? Sí, ya sé. Mierda. Quiver. No, no, no. Ese. El contenedor. Cierto. ¡Soldado! ¡Esté atento! ¡Los ojos a su trabajo! ¡Ese contenedor! ¡Ahí! Ok, ve, ve. ¡Arriba! No quiero que tiren ese contenedor. Mierda, él nos dejó ir. Weaver nos dejó ir. Mierda. Más guardias. Bien, quédate aquí. Oye, vamos. Hay que rodearnos. Bueno. ¿Y O'Brien, el del helicóptero de Nero vendrá? Sí, mira, es una larga historia. Te la contaré cuando estemos seguros. Espera, ¿siguen volando? Deacon, deben tener recursos, laboratorios, equipo. Pues sí, estoy seguro de que sí. Mira, puedes preguntarle a O'Brien cuando lo veas. Otro guardia. Espera, los distraeré. Ah, ten cuidado. ¡Soldado! ¿Qué está haciendo? Lo siento, señora. El área está fuera de los límites. ¿Cómo se atreve a responderle a un oficial? ¿Conoce la pena por desobedecer una orden? ¿Sabe que hemos ahorcado soldados por menos que esto? Lo sabe, ¿no? Me envió el coronel, soldado. Me pidió que vigilara, en especial a usted. Él lo mencionó por su nombre. ¿Sabe lo que eso significa, o no? Oye, ¿qué? ¿Buen trabajo? Otro guardia. Veré, sí puedo hacer que se muevan. Ten cuidado. Bien hecho. Vamos. Ya casi llegamos. Ya quiero ver a Busser de nuevo. ¿Tú, eh... ¿Quieres ir conmigo a Lost Lake? Pensé que iríamos a Cloverdale. No, sí iremos. Solo quiero verlo. Es como mi hermano mayor. No tenemos mucha familia restante, ¿o sí? Espera, los distraeré. Soldado, por aquí, por favor. Señora, esto está prohibido. ¿Me está cuestionando, soldado? Ve este rango. ¿Sabe que puedo hacer que lo juzguen en la corte por insubordinación, por desobedecer órdenes y, en general, por ser irrespetuoso con una oficial? ¿Sabe quién soy? Oye, qué... Buen trabajo. Ah, sí. Tú también. Puedo ver la luz del día. Ya casi llegamos. Sí, aquí es. Estamos en el cono. Ok. Lo hicimos. ¿Y él? ¿Dónde está Brian? Él va a llegar, él va a llegar. Solo hay que... Caballeros, estamos en la cima desde donde pueden ver la increíble vista. Ah, teniente. Le estaba dando un recorrido de la isla a estos reclutas nuevos. Estamos a punto de entrar al arca. ¿Por qué no te unes? Caballeros, ella es la teniente Whittaker. Dirige una parte de la investigación del uso de veneno para derrotar a nuestros enemigos. ¡Traidor! ¡Oye! Espera. ¡No, atrás! ¡Oye! ¡Abra el fuego! 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 ¡No le escuche! ¡Eres un asesino y una espía! ¿Por qué preferirías que escucharlo a él y no a mi madre? ¡Iron Mike! El líder de ese campamento, Lost Blake, lo envió aquí. Esto es pura mierda. Yo nunca había visto a este hijo de puta. ¡Coronel, debe creerme! ¡Suficiente! Bien. Te escucho. No estoy diciendo, es un espía. Matt, este hombre está loco. Nunca lo había visto antes. ¡Estoy miente! Llega así de repente y ahora vas a creerle a él. ¿De qué campamento dices que vengo? ¿Lost? ¿Qué mierda? No estoy mintiendo. Haz que nos enseñe su espalda. ¿Qué? ¡Enséñanos su espalda! ¡Suficiente, basta! ¡Es mi última advertencia! Bien, ahora hallaremos la verdad en este asunto. No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Capitán Currie, ese es el octavo o el noveno mandamiento. No lo recuerdo bien, señor. Dime lo que viste. Y no me mientas, hijo. Lo sabré. Atacó a una mujer. En el campamento Lost Lake. ¿De qué mierda estás? ¡Cabo! No estaba usando una camisa. El hijo de puta tiene un tatuaje que le cubre la espalda. Una mierda satánica. Algo así como un perro. Un perro muerto masticando una cadena o algo así. Se ve diabólico. Yo lo separé de ella. Estaba ebrio y peleó mucho. ¿Quién sabe qué diablos hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Haga que nos muestre su espalda y veremos quién miente. Lo siento, coronel. Esto no tiene sentido. Voltenlo. Llevas la imagen del cancerbero. El perro de Hades. Qué apropiado. Que te descubrieran justo ascendiendo desde el inframundo. Pero tú no eres el cancerbero, ¿sí? Di con St. John. Él miente. Te escondes tras nombres angelicales. Yo nunca lastimé a nadie. Y te vistes con mentiras. La verdad es que a él me debulsaron del campamento. Tú eres Judas. Escúchenme. ¿Y tú, teniente? Qué conveniente que estuvieras con el errante cuando llegó el helicóptero de Nero. Coronel, no sé de qué está hablando. Estuviste en un campamento Nero que fue arrasado. ¿Cuánto tiempo has espiado? ¿Desde cuándo? Te lo prometo, no he estado. ¡Más mentiras! Espero esto de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Era un oficial. Coronel. ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel, yo mentí. Si mire en mi bolsillo encontrará un radio. Porque yo los llamé. Los llamé y mentí. Le mentí a la teniente. Le dije que necesitaba su ayuda para revisar un envío. Pero en realidad necesitaba un rehén. Deacon Saint John. Errante. Estás ahí, soy Nero. Soy O'Brien. Errante. Lo siento. El cabo Saint John no está disponible ahora. ¿Qué? ¿Quién habla? A veces, en la búsqueda de la verdad, se derrama sangre de inocentes. Lo siento, querida. Liberen al soldado Sarkozy, ¿era así? Sí. Y, Curry, quiero que encierres a este errante. Mañana a las setecientas será sometido a un juicio y será ahorcado. Teniente. Suficiente. Tenemos trabajo. Ven. Cuéntame más de este campamento, Lost Lake. Sí, señor. Todo lo que quiera. Teniente. Por favor. Vamos. Arriba. ¡Ju! Arriba. 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 ¡Suscríbete! Investigue antes de liberarte. Yo, no sé, traté de entenderlo. Le quitamos esto a la teniente cuando llegó al campamento. Supongo que es tuyo. Sí, es mío. ¿Y tu esposa no se llama Beth? No, cierto. ¿Todo este tiempo estuviste buscándola? Sí. Me preguntaste por qué. Es muy simple. Como yo lo veo, cualquier hombre dispuesto a enfrentar todo por su mujer no merece morir colgado de una cuerda. Oye, un segundo. ¿Estás ayudándome? Bueno, eso significa que los van a colgar. No vamos a volver. El coronel es un loco de mierda. ¿Guerra santa, genocidio? ¿Qué mierda es todo eso? Sí, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí. Tal vez lleguemos a Reno. Ven con nosotros. No. No puedes volver. La milicia te disparará apenas te vea. No, no me voy a ir sin ella. Y... tengo que ir al norte. Tengo que decirle a Ismael... Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron toda la noche despejando el Paso Santiam. ¿Qué? Esta mañana partió un convoy hacia el norte. ¡Ay, mierda! ¿Seguro de que no quieres venir? Sí, seguro. Buena suerte. Di con St. John. Oye, Kauri. Cuando le dije al coronel sobre mi servicio militar, le dije que había odiado cada maldito minuto. Pero tal vez no hubiera sido tan malo si hubiera servido con alguien como tú. ¿Sabes? Tal vez no es tan tarde. Sí. Me escuchan. Dios dispuso este lugar. Es... tierra consagrada. Estamos a salvo... aquí. Estamos... a salvo... en este lugar. No sé... cuándo... ni por qué... pero... yo... yo... yo vi algo... hace un mes, tal vez. Ah... sentí algo... algo que... que hacía mucho que no sentía y... y sé que muchos de ustedes, tal vez... se sintieron igual. Y creo que... podemos... Deacon. Dame tu arma. Siéntate. Libérelos, coronel. Se acabó su milicia. Perdió. ¿Quieres un poco de té? Seguro que sí. Sara, ¿quieres servir un poco de té para el errante? El arca era nuestra única... esperanza. ¿Te das cuenta de eso, no? Cuando el mundo estuviera purgado... iba a ser lo único... que nos permitiría... reconstruir. Aquí tenía todo... protegido. A salvo, por la gracia de Dios. Aunque nunca... encontramos a alguien que tocara el piano, ¿verdad? Vaya, no importa. Cuando todo acabe, no habrá nadie para oír la música. Nos destruiste. Destruiste todo por lo que... habíamos trabajado. No, coronel. Usted lo hizo cuando inició esta guerra santa. ¿Sabes? Si me da a elegir entre... usted... y los Freakers... los elegiría a ellos. Porque al menos cuando matan, solo quieren alimentarse. Y no asesinan... a mujeres... desarmadas. ¡No! ¡No! Volviste. Arriba. Ok. Vámonos. Ayúdame. Por favor. Agua. Necesito agua. Por Dios. Ayúdame. Oye, ¿dónde está Busser? Agua. Venme un poco de agua. Agua. Alguien me escucha. Trae un poco de agua, ¿de acuerdo? Ok, ok. Podrías colocar una tienda de campaña por aquí. Oye. Allá hay una entrada a una cueva. Encontrará suministros y vendas. Lleva unos hombres. Tú y tú, vengan. Ricky. Adi. ¿Alguien me escucha? ¡Puedo ayudar! ¡Soy médico! Se acabó. Todos los que no murieron o que fueron heridos por la explosión se rindieron. Ni un poco de agua. ¿Dónde está Busser? ¡Ricky! Necesito ayuda por aquí. ¡La puerta norte! ¡La puerta sur! ¡En marcha! ¡Ricky! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Sí! ¡Estoy sangrando! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdeme! ¿En qué puedo ayudarte? Espero que hayas dejado algo para mí. Busser. Lamento llegar tarde. ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Salté! ¡No, qué mierda! ¡Justo antes de que se acabara el puente! ¡Estabas bien la explosión! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sentí la onda expansiva! ¡Incluso tres metros bajo el agua! ¡Qué viaje! ¿Qué? ¿No creíste que explotaría, Ozzy? Si muero, ¿quién te molestaría? Yo lo haría. ¡Oye, oye! ¡Oh! ¡Oye! ¡Hermanita! Sí, sí, larga historia. Así que... ¿Oí que alguien te ha estado buscando? ¿Qué? No paraba de hablar de él. Sí, no lo escuché. En realidad, fue su idea. ¡Ricky! ¡Addy! ¿Cuál de ustedes me va a sacar de este lugar de mierda? Chime que un punto diferente. No pero antes Deja. También confiance la vida en Jesús en Jesús. Así que si lo capturarás. Estabas estamos todas aquí. En favor de… Estar a la suerte textual está ahora. Pue freelance, pastor, lo sucio en Dios. Es todo tuyo, hermano Escuché que quieren quedarse a reconstruir No todo en el coronel fue malo Solo sus locas ideas Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Cowry? ¿Sabes qué? A la mierda con él Nos dejó pudrir aquí De no ser por él estaríamos muertos Lo que sea, amigo Y ahora lo intentaremos sin las estupideces del ejército Oye, ¿vas a extrañar mis discursos? No, no podría decir que lo voy a extrañar Dick, qué buena pelea Sí, sí que lo fue Manny de mierda Miren quién sigue vivo Perfil bajo Perfil bajo Mantén un perfil bajo Nada mal para un errante Hermano Lo logramos Lo hiciste Ah, ya sabes que tengo que... Admito que por un segundo creí que ibas a... Que me iba a volar en pedazos Te lo dije, tengo cosas que hacer Dales con todo, hermano Sí, aquí va Jack estaría orgulloso Lo hiciste Lo hicimos Ven aquí ¿Ves? Pasan cosas buenas cuando enciendes una vela Bueno Esto es más como una fogata Pero... Cierto Sí Nunca te había escuchado dar un discurso Ay, vamos No será ningún discurso Ok Señora Mierda Ya tuve suficiente ¿Qué significa si se quedan callados? Ah, sí Te están esperando Es tu señal Hijo de... Sé que hay mucho por reconstruir Así que voy a ser breve Miren, no soy un líder Sí, claro No me interesa lo que digan No lo soy Pero... Hicieron algo grande hoy Hicimos algo... Grande Nos unimos para pelear No porque algún idiota nos lo dijera Sino porque era lo que... Se debía hacer ¿Y saben qué? Ganamos Los he visto luchar Para reconstruir Los he visto pelear Para salvar vidas Para alimentar a su gente Los he visto sacrificar todo lo que tienen Todo lo que son Para hacer de este mundo un lugar mejor ¿Lo ven? Por eso seguimos aquí Por eso estamos aquí Porque si no tenemos esperanza Por una mejor vida O por un futuro que importe ¿Para qué luchamos? ¿Saben? Iron Mike Una vez me dijo Que nosotros hacemos al mundo con lo que hacemos ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En esto? Este es el primer paso Pensé que no darías un discurso Sí, la cagué ¿Cómo diablos estuvo? Ya sabes Estuvo bien para un motociclista sin club ¿Con qué sin club? ¿Lista para irnos, señora de St. John? No lo sé Depende ¿A dónde vamos? A donde nosotros queramos ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que nos quedó?